El presidente de la Fundación Empresarial para la Acción Social junto a la directora ejecutiva de Fundemás fueron los invitados esta mañana en el programa Teálogo con Ernesto López, quienes compartieron el trabajo que ha realizado esta fundación en los últimos 20 años, creando proyectos para generar habilidades a emprendedores, fortalecer la educación ambiental y la construcción de paz en El Salvador. Nosotros trabajamos con todo tipo de empresas, de todo tamaño, pequeño, mediano, grande. Ahorita, como socios de Fundemás, tenemos aproximadamente 200 organizaciones, entre ellos individuos, organizaciones, empresas, universidades, gremios. Estamos terminando un proyecto de agricultura sostenible y es de ir evolucionando de una agricultura donde se depende mucho de agroquímicos a una cultura donde se aprovecha de la naturaleza para que los productos agrícolas, podamos tener productos agrícolas más saludables, el tema de equidad de género, para que más mujeres puedan tener acceso a empleo. Papini aseguró que la responsabilidad social empresarial es un medio para alcanzar la sostenibilidad y poder integrar a otros mercados. Fundemás ha contado con el apoyo del sector empresarial del país y a través de ello ha logrado una transformación social más integral e innovadora en jóvenes y adultos. Nosotros somos un reflejo de todos los proyectos que hacen las empresas, que hacen organizaciones, que hacen gobiernos locales junto con empresas. Realmente son miles y miles de personas que podemos no solo beneficiar, pero también empoderar para que entiendan que la solución para los problemas del país son temas que tenemos que abordar conjuntamente. Y aseguró que la fundación fomenta que las empresas trabajen con los gobiernos locales en temas comunes de país para buscar soluciones a problemas que afecten a sus habitantes. El Salvador está a 33 días de desarrollar las elecciones municipales, legislativas y del Parlamento Centroamericano. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral aseguraron que actualmente se está cumpliendo con el calendario de las elecciones del 28 de febrero. Se está en la impresión de papeletas por el momento para efectos ya de ir finalizando con lo que es la ejecución del calendario electoral. Vienen a principios de febrero también las juramentaciones de la JRB, que es muy importante previo que hayan cumplido las capacitaciones que requiere la ley, en este caso dos, para efectos de juramentar y que estas personas son las que van a garantizar en un primer momento el escrutinio preliminar de las elecciones. Pero hay pequeños atrasos en la impresión de papeletas como las del Departamento de San Salvador, ya que el ente colegiado está a la espera que la Corte Suprema de Justicia brinde una resolución a recurso de inconstitucionalidad que una ciudadana presentó contra la candidatura de Walter Aranjo. Hemos recibido una correspondencia por parte de la imprenta que está elaborando las papeletas y nos han externado la preocupación que ellos tienen, porque nosotros como Tribunal Supremo Electoral tenemos hasta el 7 de febrero para que esas papeletas ya estén elaboradas a esa fecha. Yo decía que puede faltar cualquier cosa en este proceso electoral, pero papeletas sin las papeletas no habrían elección. Yo creo que es un reto para la Corte Suprema de Justicia y en este caso para la Sala de lo Constitucional resolver a la brevedad posible. En este caso el procedimiento electoral no puede paralizarse. Nosotros el expediente que tenemos no lo podemos dejar con un efecto de que se va a esperar. Obviamente sí, yo soy muy respetuosa de las resoluciones de la Sala, para mí son vinculantes. En el momento en que ellos resuelvan nosotros, independientemente de cómo esté el proceso, se va a verificar. Asimismo, el magistrado Orellana confirmó que el ente colegiado ya cuenta con 5 millones de dólares para reforzar las medidas sanitarias en los centros de votación. Hemos recibido la autorización de la disponibilidad del crédito presupuestario. Esto obviamente que ya nos permite a nosotros iniciar con los procesos de adquisición, en razón, como repito, que tenemos ese crédito presupuestario y ya estamos trabajando en esos procesos. En otro tema, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral instaron a los candidatos a alcaldes, quienes inician este 27 de enero la campaña electoral, a dejar a un lado la confrontación y a brindar propuestas para solucionar los verdaderos problemas de país. Además, el Tribunal Supremo Electoral contabiliza 101 casos de candidatos, quienes han violentado la ley electoral. Esperaríamos que hagan una campaña de altura, que se respete la equidad en la contienda electoral. Cabe aclarar también que hay candidatos que van a consejos municipales que han irrespetado la ley. Nosotros esos procesos los vamos a llevar a cabo para poder determinar si estas personas han incumplido o no esa situación. Algunas de las fechas importantes a cumplirse en el calendario electoral están. Los alcaldes inician su campaña este 27 de enero. Hasta el 29 de enero está autorizado el gobierno central y municipal para inaugurar obras. El 7 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral deberá contar con todas las papeletas impresas. El 13 de febrero es la última fecha para que las casas encuestadoras revelen los resultados de sus estudios de opinión. El 24 de febrero finalizan las campañas de diputados y alcaldes e inicia el periodo de silencio electoral. Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña, cirujano urológo, especialista en infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga ureteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en Calle Doctor Federico Penado y 7ª Avenida Norte, número 44, Barrio La Mercedo Zulután, llámenos 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel, llámenos 2645-2924. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urológo.